Capitán del barco me escribió un papel, capitán del barco me escribió un papel, a ver si quería casarme con él, casarme con él. Y para la respuesta le di otro papel, que lo que él quería no podía ser, no podía ser. Quería ser monja de Santa Isabel, quería ser monja de Santa Isabel, y un día mis padres lo llego a saber, lo llego a saber. Me cogió del moño que palos me dio, me cogió del moño que palos me dio, me cagué en la carta y en quién la escribió, y en quién la escribió. Eso es la de una canción de niñas.